Y hay un tema obviamente que se nos viene encima inmediatamente cuando empezamos a hablar con él porque empezamos a charlar justamente de lo que pasó en Chile con el incendio tremendo en Valparaíso. Además es una ciudad que tuvo tsunamis, otros incendios, ha tenido terremotos, ha sido muy castigada históricamente. Exacto, y está sufriendo el incendio porque el incendio lamentablemente todavía no se ha apagado y falta bastante para ser apagado. La verdad que los números son tremendos, 15 muertos, hablan de 11.000 damnificados, 2.500 casas. Es decir que los números que dan son realmente de un impacto enorme y aparte la visión que se tiene de ese bosque incendiado es realmente catastrófico. ¿Por qué se expande tanto y por qué no se puede controlar? Claro, el que no conoce Valparaíso, ¿qué característica tiene la ciudad que hace que se expanda tanto? Digo, en Buenos Aires, ¿podría darse así que no se puede controlar que se expanda tanto? Bueno, depende el día. Por ejemplo, si se hubiera dado el fin de semana anterior, que hubo vientos acá de 50 kilómetros, se hubiera podido dar. El tema es que lo que más complicó, digamos, y lo que más ayudó a extender el fuego fue el viento. El viento. Porque, claro, el viento es lo que hace que las chispas huelen más lejos y quemen en otro lugar. Entonces, eso genera varios focos. Es decir, que no es solamente que ya de por sí el fuego se va extendiendo con lo circundante, digamos. Desde un foco se va abriendo. Pero el problema es que las chispas, cuando vuelan, generan otro foco más. Y otro foco y otro foco. Y eso es lo que va terminando armando una torta de fuego totalmente enorme y bastante difícil de controlar. Eso fue lo que pasó allá. Y lo que se espera es que el cambio del viento ayude a que esto no siga propagándose. Argentina está colaborando. Ya a esta altura de la mañana ya tiene que haber llegado la totalidad del equipo argentino. Argentina está colaborando con seis aviones hidrantes y 37 brigadistas. Acá se ha armado una conjunción muy interesante desde el punto de vista de la asistencia argentina. Porque rápidamente confluyeron cascos blancos de la Cancillería. El plan de manejo del fuego, que es un programa que tiene la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y parques nacionales, que es lo que maneja el Ministerio de Turismo. Vamos a decir que esto confluyó, la verdad, que con mucha velocidad. En menos de 24 horas eso se pudo armar y canalizar. ¿Y por qué van esto? ¿Por qué es importante que vayan los aviones y los brigadistas? Porque uno de los problemas que no pueden terminar de extinguir el fuego es porque el calor es muy intenso. Entonces los aviones que van, digamos, tirando el agua, el agua cuando llega ya prácticamente llega a evaporar. Es decir, que no alcanza a llegar al fondo, digamos, a la base del fuego. Y ahí es donde es importante el trabajo de los brigadistas. Y los brigadistas, que son expertos justamente de parques nacionales, que están muy acostumbrados. No cualquier bombero puede trabajar en esto, aclaremos esto, porque muchas veces pueden mandar más bomberos. No, tienen que ser expertos en el tema de los árboles, digamos, de los bosques. ¿Cómo se expande? ¿Cómo se expande y cómo se te puede caer un bosque? ¿Cómo se te puede caer un árbol? ¿De qué manera es peligroso o no trabajar allí? ¿Qué es lo que...? Y se hacen una especie de contrafuegos. Es decir, el contrafuego es incluso quemar, pero quemar antes que llegue el fuego. De modo tal de que cuando quiera llegar ahí ya ve que eso ya está consumido y por lo tanto no puede avanzar. Esa es una de las técnicas. Y la otra técnica es justamente, digamos, van equipos autosuficientes, es muy interesante esto, que quiere decir que va con el equipamiento necesario como para poder introducirse bastante adentro y trabajar con productos químicos en la base del incendio. Eso sí, si se logra, digamos, controlar la base del incendio, esto es lo que va a poder ser exitoso, digamos. Entonces me parece que la asistencia argentina en este sentido está siendo muy buena y creo que va a producir un efecto bastante importante. Yo estaba diciendo, estaba viendo las imágenes, vos fijate que esto se produce justamente con el tema de la luna ensangrentada, digamos esto, ¿no? La imagen que Neman ha tenido en ese lugar, cuando llegaron los argentinos allí, viendo, es la sensación de que el fuego llega hasta la luna, digamos, ¿no? Porque tenés esa imagen de haber sido desesperante. O sea, es que en ese sentido creo que eso también debe haber motivado mucho a la gente para trabajar y demás. Y bueno, esperemos que esto se solucione, que no se extienda más. Y el daño, estamos viendo siempre, no se sabe exactamente por qué surgió, pero hay una posibilidad de que haya sido por un descuido, si no intencional, por lo menos por un descuido. Y esto evidentemente es lo que provoca un dolor mayor, porque vos fijate el enorme daño que ha producido este incendio y en la población, en las casas, todo lo que se ha perdido en razón de esto. Es una ciudad que tiene alguna característica en especial, además, que es más de madera que otras, ¿no? Exacto. Bueno, el bosque... Es parecido a la boca, muchos me dicen, en algunas cuestiones. Bueno, en algunas cuestiones sí, porque toda construcción portuaria es parecida a la boca. Sí. Es decir, las construcciones de todas las ciudades que se generan a partir de la inmigración en los lugares portuarios son muy similares. Y utilizan, ¿por qué? Porque utilizan, digamos, desguace de los propios barcos que quedan o repuesto a los propios barcos, los terminan utilizando para construir las casas y demás. Utilizan las pinturas de los barcos en las casas. Entonces, es muy parecido en ese sentido. Después tiene la característica, bueno, no sé si han conocido Valparaíso, pero es muy interesante porque una casa puede tener tres o cuatro entradas, ¿no? Uno puede llegar por un lugar, da vuelta a la esquina y se encuentra que la casa continúa por abajo porque está construida toda en la ladera de la montaña, ¿no? Entonces, eso es lo que le afecta fundamentalmente cuando hay un tsunami o cuando hay un movimiento terrario allí. Y el otro tema es ese, es que el bosque en la montaña, ¿no? El bosque en la montaña invita, por así decirlo, es una característica que las construcciones de las viviendas sean de madera. Entonces, por lo tanto, esto es de consumo muy rápido, ¿no? Y esto complica todo, claro. Entonces, esto es lo que hace que haya habido, se habla de dos mil, más de dos mil quinientas viviendas totalmente calcinadas y tiene que ver con el tipo de construcción. A un Chile que le está pasando de todo, es increíble. Sí, sí, realmente. Hay cosas que han pasado en el último tiempo en Chile. Ha tenido una sucesión de eventos muy importante, pero en general el Pacífico, nosotros porque lo vemos así, pero si vos prestás atención, por ahí ves que en Nueva Zelanda pasa lo mismo. Ahora, en este momento, en las Islas Salomón, que está cerca de Australia, también pasa lo mismo. Es decir, el Pacífico es bastante, digamos, propenso a tener desastres de magnitud. Gracias, Carlitos, como siempre, muchas gracias. Nos vamos a hablar con Mariel, que está por ahí, creo que tiene al arquitecto. Sí, ahí sentadito en el Ibn Azul. ¡Gracias! ¡Gracias!